¡Ay! Se llamó María Dolores Se llamó María Dolores La que me hizo vivir Fue la madre de mis niños Se va la madre de mis niños Con ella fui feliz Nobles y buenos sentimientos Esta mujer Tenía Adorando a su nieto Adorando a su nieto Lo que me más quería El cante fue su vacío Fue su alegría Por eso yo le cantaba Por eso yo le cantaba A todas las horitas del día Pero el maldito destino En mí Se cruza Cantando mi alegría Cantando mi alegría Y me partió El corazón Esa mujer Mujeres Me enamoré De la cual Yo me enamoré Fue una rosa en mi vida Fue una rosa en mi vida Fue una rosa en mi vida Y nunca la olvidaré Fue una rosa en mi vida Fue una rosa en mi vida Muy largo, José. Bienvenido a casa, José. Gracias. José, gracias. Gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros y por querer compartir con nosotros tu cante, esta letra, este sentimiento y este homenaje tan bonito a tu esposa. Gracias también al programa y de coberme en el casting y venir aquí, que todo yo, ¿viste? Me ha quedado frío. No, pues. Cantando de las peñas y cantando de los bautizos. Para nosotros nos ha dejado lo contrario frío, José. ¿Qué acabamos de vivir, José, José? Buenas noches, don José. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien, ¿no? Súper, súper bien. Porque vamos, ya quisiera yo llegar a una nota y con la edad que tiene usted. Bueno, bueno. No, no, de verdad que no, te lo digo de corazón, ¿no? Esos pulmones que tiene con esa edad. Eso es algo increíble. Y cómo has cantado. Y la letra tan bonita que le has dedicado a tu señora. De verdad que estoy encantado. Vamos, sí. Yo creo, no le voy a dar un abrazo, pero sí, por lo menos darle un saludo o algo porque no tengo más remedio, de verdad. Ya. Yo me he escuchado. De verdad que... Dos grandes cantadores sobre el escenario. Me ha llegado a la arma, de verdad. Muchísimas gracias por su interpretación, ha sido maravillosa. Me ha llegado también un poquito de gracia. No, no, si es que yo de verdad, esa tesitura que has cogido para cantar eso, yo no soy capaz de hacer eso. De verdad te lo digo, de corazón te lo digo, que para mí ha sido una sensación grandiosa. Enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí. Canto me gusta a mí un montón. Muchas gracias, pero... Aquí la figura, la figura de esta noche es usted para mí. Así que muchísimas gracias. Sí, de verdad. Y me alegro mucho el haber podido disfrutar de esta actuación suya. Yo canto por ti de mí y canto por todo. Ya lo sé. Ya lo sé, porque si haces eso, tienes que cantar esas cosas. Te ves que eres un buen aficionado de toda tu vida, además. De toda tu vida, además. Y escuchando siempre, de toda la vida, de las de hace nueve años, catorce años. Eso se nota. Fusión de la paquera, cantando por la paquera, viste con la paquera. Y luego uno dice, canta por Molina, y venga por Molina, venga por Vallejo. Y después dice la gente que... ¿Cómo va a ser guay, ser de caiga, ser de burbuas? Eso no puede ser. Ser guay, no puede ser. Barbateño Cañaílla. Es harto. Mariola, decíamos al principio que hoy habría momentos para emocionarnos, para reír, para llorar si es necesario. Y lo que nos ha regalado José con esa letra a su difunta esposa, pues tocaba justo en el sitio que nos hacía deshacernos. Pero ya si eso era el motivo... Buenas noches, José. Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Si eso era el motivo, la letra y todo lo que eso implica ha estado... Yo me habría roto, seguramente, como me ha pasado. Para mí ha sido mucho más emotivo cuando le he escuchado ese timbre que tiene usted. Esos garganteos, no sé si es el término justo. Cómo se iba por las nubes y luego volvía. A mí me ha transportado a un momento muy feliz de mi vida. Y era que mi padre, en mi casa se escuchaba Antonio Molina. Solo se escuchaba Antonio Molina. Y usted me ha llevado ahí con esa letra tan sencilla, pero tan profunda. Y con ese sentimiento que usted le ha cantado, pues mire cómo me ha puesto. Muchísimas gracias por regalarnos este trocito de su arte, de su vida, sobre todo. Y espero que la gente en casa lo haya disfrutado tanto como yo, aunque se me vea un poco rota. Y muchas gracias. José, me han contado por ahí que usted ha cantado delante de Juanito Valderrama. Sí, es una granaina, media granaina y un fandango de parejo. ¿Encendió la estrella Juanito Valderrama? Y doble de abril. ¿Le gustó entonces aquella media granaina, no? Sí, me gustó. Bueno, pues hoy estamos delante de India Martínez, que también está con lágrimas, pero son lágrimas bonitas. ¿Verdad, Martínez? Sí. Buenas noches. Buenas noches. La calia, José. La verdad que está despertando tantos sentimientos dentro de mí que me cuesta hasta hablar. Yo tengo las lágrimas de aquí. A todos los que han nombrado son referencias e ídolos también de mi abuelo. Yo cuando me subí por primera vez a un escenario, fue con la hija de Juan Simón, de Antonio Molina. O sea que en mi casa, en la rodilla de mi abuelo he escuchado muchas coplas, muchos fandango, muchas milongas, muchos cantes de estos grandes maestros que me nombra. Tu presencia aquí me hace recordar una parte también triste que nunca he contado. Pero mi abuelo, el sueño de él, bueno, siempre ha sido como gran aficionado dedicarse a la música y nunca, nunca pudo. Por desgracia sufrió un accidente de tráfico. Fue muy duro para la familia, incluso ni él pudo llegar donde quería, ni pudo verme a mí y dedicarme a la música a través de su sueño. Entonces el hecho que tú hayas cantado hoy esto, me lo has traído a él, me has removido por dentro, entero todos los sentimientos que traigo. Veo unas facultades tremendas en lo que acabas de hacer, tan complicado, tan difícil, llegar a esas notas, ese sentimiento y ese pulmón que tienes cantando. Que me parece increíble que con la edad que tienes tengas esa fuerza y esa forma de comerte el mundo a través de la música que me parece a mí como espectacular. A mí me has dejado a mí destrozar ahora mismo, pero te doy las gracias por estar aquí esta noche, por haber hecho magia y haberme hecho sentir esto que siento ahora mismo. Y sin comer. Y sin comer. Y a la cita de mañana, a la cita de mañana, saqué el perrito, desayuné, el perrito que tengo en casa. Y me viene para acá con mi yerno, llegamos a las de la mañana, dos comidas y bocadillos que quieras. Si llega a comer no te digo nada ya. Bueno, esto, José. Lo invito a un bocadillo. No, no. Lo invito a un bocadillo. Lo invito, lo invito a un bocadillo. Vean que esto tiene su explicación, que hoy canta José Merced aquí con Carmela dentro de un rato, y José el día que canta, José todavía no ha comido. Si le sirve a usted de algo, yo estoy igual. Como me toca después cantar, es que es harto comer, no se puede cantar. No, perfecto, así le digo yo a la gente. Es que no se puede cantar. No, yo no se puede cantar. Es que no se puede cantar. No, no, es un oruptón de eso que le ponen y digo, ay, pero cuando llega. José ya va a poder comer tranquilo, ahora se puede harto, sí. No, yo veía que en el caso ya dentro, no. Ahora ya se puede harto, ahora vamos para la isla, cuidado que me meto con el maletero para ir para la isla, que allí tenemos ropa tendida, medio cañahilla con suerte, que suelo decir. Ojo porque me han dicho también, como vamos a tener la oportunidad de seguir conociendo a José, ya os digo que viene a desafío, aquí tengo los deberes para...